Hola, ¿qué tal? Les quiero enviar un mensaje a todos los que no pudieron asistir al show este año, donde celebramos nuestro 15 aniversario, desde el 2003 hasta el 2018, innovando soluciones pioneros de audio-video sobre IP, HDMI, HDBaseT, HDR, 4K, UHD, tenemos todo, muchas gracias a todos los que asistieron al show y le mandamos un cariñoso mensaje a todos los que no pudieron asistir, de todas formas llegaremos a ustedes y les vamos a estar compartiendo todo lo que hicimos en el 2018 aquí en Infocom, les estaremos compartiendo todas las informaciones, todas las soluciones que estuvimos mostrando, gracias